Hay dos universidades en el país que están desarrollando investigación científica, sobre todo de manera genética o molecular, como se denomina, microbiología, para averiguar estos comportamientos que tiene el virus, este SARS-CoV-2, como se denomina técnicamente, para efectivamente identificar el comportamiento del virus. Se habla de más de 20 cepas o variedades que se encontrarían en el Ecuador. Dos de estos centros de la Academia son la Universidad San Francisco de Egipto y la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. Precisamente la USFQ firmó ayer un convenio, firmó la pasada semana con el Ministerio de Salud y el Gobierno un convenio de cooperación para que este instituto científico pueda hacer el seguimiento de estas variaciones del coronavirus. Con nosotros a esta hora de la mañana le queremos agradecer y dar la bienvenida al doctor Patricio Rojas, el SPHD, docente e investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Rojas, gracias por acompañarnos a esta hora del telediario. Muy buenos días, es mi gusto acompañarles. Gracias, doctor. Recuerdo que hace algunos meses ya se conocía la noticia de que ustedes estaban realizando estas investigaciones en el Instituto de Microbiología para investigar el comportamiento del virus. Al ser un organismo nuevo para la humanidad y para los científicos como ustedes, cada día descubren un factor diferente de este componente del SARS-CoV-2. Cuéntanos un poquito desde cuándo la investigación de la universidad ha tomado ya este proceso, este protocolo, y qué resultados han tenido luego de estos principales estudios. Claro, nosotros comenzamos a hacer el estudio del virus desde marzo de este año, prácticamente desde que arrancó la pandemia en el Ecuador. Pudimos secuenciar la muestra del primer paciente que estuvo en Quito, de un extranjero que provenía de Holanda y que debutó con síntomas en sucumbíos y luego fue trasladado al Hospital Eugenio Espejo. Entonces, desde ahí arrancamos y hasta el momento hemos podido recopilar de diferentes partes del país. En realidad, desde las 24 provincias tenemos actualmente muestras que han sido secuenciadas. En este momento son más de 100 y de estas 100 muestras hemos identificado que pertenecen a más de 20 diferentes diferentes linajes que se conocen, de esta manera se denomina. Esto es algo que se hace desde el hecho de que se pueda tener las herramientas para estudiar el genoma del virus y es actualmente en el mundo, se lo está realizando. Y los datos de esto se comparten en forma pública en una red a nivel mundial que inicialmente estaba diseñada para compartir la información de los genomas del virus de la influenza. Pero dado que hubo esta emergencia, eso se trasladó para compartir la información de los genomas generados a partir del secuenciamiento de los coronavirus. De esa forma se puede ayudar al estudio epidemiológico. Son datos que ayudan al estudio epidemiológico. Son datos que ayudan al desarrollo de las vacunas, que han ayudado al desarrollo de las vacunas. Son datos que ayudan al desarrollo de pruebas diagnósticas. Y es importante hacer esto porque nos permite ir haciendo una monitorización de las variantes que van apareciendo. Mientras la mayor cantidad de gente se infecte, hay más chance de que aparezcan más variantes. Y ese es un problema. Y la única forma de monitorizar esto es conociendo el genoma de estas variantes. Y eso es lo que es la importancia de hacer estos estudios. Actualmente también se ha sumado el INSPI. Conocemos que también va a ser secuenciamiento. Y ojalá se puedan sumar más centros porque esto requiere de un trabajo mancomunado. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de Gran Bretaña, que es el país que mayor cantidad de genomas reporta, es porque lo hacen en un consorcio entre entidades públicas y universidades en el Reino Unido. Entonces, ese es el camino a seguir. O sea, lo que tenemos que seguir haciendo es participando y colaborando entre instituciones públicas y privadas de la academia, especialmente para poder tener esta información que es vital. Doctor, me gustaría que, como usted es un investigador pero también es docente, le hagamos una explicación bastante pedagógica a todos aquellos que no entienden de estas terminologías científicas y académicas para que más o menos puedan desmenuzar lo que hace una investigación como esa. Es decir, cuáles son los pasos previos, la toma de la muestra, qué procesos se van llevando en el día a día para ir, digamoslo así, desgranando, y me disculpa el término no científico, las partículas o los componentes de este SARS-CoV-2 para luego de eso ir analizando y qué se analiza de cada componente. ¿Cuánto puede tomar eso? Muy bien. Esto parte de una muestra como cualquier muestra que se les toma a las personas para hacer el diagnóstico. Puede ser desde un hisopado nasal, nasofarigio, un hisopado bucal, muestra de saliva, lavado bronquio alveolar, cualquiera de esas muestras que sirven para el diagnóstico sirven también para hacer este tipo de estudios. A diferencia del diagnóstico, lo que se hace es no solo identificar un pedacito del virus. Cuando hacemos diagnóstico, lo que estamos haciendo es identificando una parte del virus o unas partes del virus. A veces se utilizan dos o tres. En cambio, cuando hacemos secuenciamiento, lo que estamos es investigando todo el genoma del virus. Es decir, para poner un ejemplo como nuestras células. Nuestras células tienen DNA y sabemos que tienen tal cantidad de nucleótidos, de estos pedacitos que conforman el DNA. Hacemos lo mismo con el virus. La gran diferencia es que el genoma del virus es muy pequeño en comparación a nuestras células. Entonces, eso ayuda en el sentido que se hace más rápido el estudio. Lo que se hace es con la muestra, se toma, se hace una extracción del material genético del virus. Nosotros lo que utilizamos es una sustancia que preserva ese material genético cuando se toma la muestra, que inactiva el virus, mata el virus, pero mantiene la secuencia del virus intacta. Y luego eso, nosotros en el laboratorio lo que hacemos es leer en un aparato que se llama secuenciador y de esa forma comparamos con el resto de secuencias que están disponibles a nivel mundial. Entonces, ahí podemos ir identificando dónde han existido cambios y esos cambios sí están relacionados con algún punto específico del virus y probablemente si eso tendría alguna implicación biológica. Es decir, la mayoría de esos cambios que van a ocurrir probablemente sean neutrales, que se llaman. Es decir, no afectan en nada al virus. Pero eventualmente podrían aparecer cambios puntuales que sí afectan el comportamiento del virus, como esta variante del Reino Unido y esta variante de Sudáfrica que está preocupando ahora. Y entonces, ¿cómo se descubrió eso? Porque al hacer el secuenciamiento se compara con los otros virus que están disponibles. Estamos hablando de comparaciones a nivel de computadora. Se compara a nivel bioinformático, no se hace visualmente ni de otra manera. Entonces, se comparan esas frecuencias y ahí se puede determinar eso. Entonces, la única forma de hacer eso es haciendo el secuenciamiento. Entonces, eso luego nos puede a nosotros ayudar a saber si es que una variante está siendo más prevalente en una región, si esa variante, al ser más prevalente en una región, qué tipo de mutaciones tiene. Y por lo tanto, eso nos ayuda a nosotros a tratar de hacer más estudios para determinar si es que realmente hay una mayor, por ejemplo, transmisibilidad, o si es que eventualmente las vacunas no van a funcionar, o si es que las pruebas diagnósticas están faltando, etcétera. Entonces, este estudio del genoma del virus tiene esa finalidad. Doctor, ahora los ecuatorianos y la sociedad en su conjunto entendemos lo importante y crucial que es la investigación científica. Antes, quizás en el imaginario colectivo, la investigación científica era relegada, no se hablaba ni siquiera de ella. Y ser investigador incluso no era bien visto desde el punto de vista social, porque se decía que los investigadores incluso están en eso, en su mundo de laboratorio. Pero ahora más que nada el mundo se da cuenta que solo la investigación científica nos puede ayudar a salir de esta situación tan difícil que nos ha afectado en todo sentido. El Ecuador no es un país que genere investigación y que genere ciencia. Pocas como la Universidad de Ustedes, la de Espíritu Santo o quizás la Politécnica lo hacen. ¿Qué tan costoso representa para un centro de estudios como el de ustedes o para el país tener realmente un instituto científico que genere esto, contenido y ciencia? Y no tendremos que esperar que vengan los gringos, los europeos, a enseñarnos la investigación. Es realmente crítico para una sociedad tener sistemas de investigación que funcionen a todo nivel. Ahora tenemos el asunto de este problema con este virus, pero es inevitable que necesitamos investigación para poder resolver nuestros propios problemas. Y como usted bien dice, no para esperar que venga gente del extranjero y hagan investigación. Y muchas veces, inclusive ni siquiera seamos tomados en cuenta los investigadores nacionales. Entonces, sí tiene un costo, pero en realidad es mucho más costoso pagar el no tener esa investigación. Si nosotros hubiéramos tenido la visión de tener centros de investigación públicos y privados que estén al nivel de poder producir vacunas, por ejemplo, sería mucho más sencillo para nosotros en este momento tratar de producir, con la ayuda de farmacéuticas o de laboratorios universitarios extranjeros, una vacuna. Siguiendo tal vez los mismos alineamientos que se están dando para producir una vacuna. No necesariamente que nosotros descubramos una vacuna, pero al menos para producir aquí la vacuna. Y eso aliviaría un montón la situación que estamos viviendo ahora, porque vamos a estar dependientes de tener vacunas que vengan, sean producidas en el extranjero. Entonces, la investigación científica hecha en universidades públicas, privadas, en institutos públicos de investigación, es relevante a todo nivel. Nos permite solucionar problemas. Y es una parte importante de la sociedad. La investigación ha permitido que tengamos el nivel de vida que tenemos actualmente. ¿Por qué no hablamos de otras enfermedades que en su momento fueron terribles? La viruela, por ejemplo. La viruela causó 300 millones de muertes en el siglo XX. 300 millones de muertes solo en el siglo XX. ¿Cómo desapareció eso? Gracias a que se desarrolló una vacuna y que hubo un plan mundial de vacunación para ser declarado en 1980 el planeta libre de viruela. Y muchas otras enfermedades han sido controladas de la misma forma. Con investigación científica para saber cómo se transmite, para el desarrollo de la vacuna, para hacer diagnóstico, etc. Entonces, ¿hay que hacer inversión en investigación científica? Por supuesto que sí. Y esa inversión tiene un rédito muchísimo. Es decir, lo que yo invierto, un dólar, por cada dólar que yo invierta, voy a tener muchísimos más dólares de distribución. Es decir, es una inversión. A la investigación científica nunca hay que verle como un gasto. Porque si no tenemos investigación, si no tenemos gente preparada que conozca de cualquier tema científico, estamos a expensas de lo que pase internacionalmente. Y eso nos pone en vulnerabilidad, como en el momento en el que estamos atravesando en este instante. Doctor, bajo la realidad que tienen ustedes ahora y que tiene el país con poca investigación científica, salvo honrosas excepciones como la de ustedes, la UES o la Politécnica, ¿cómo podemos con esta investigación, con estos avances científicos, tratar de internamente manejar protocolos, mejorar nuestros propios sistemas de prevención, incluso el mismo tema de la toma de muestras, que ya hay otra universidad colega de ustedes, la UDLA, que ya sacó su propio kit de toma de muestras PCR. Es decir, ya estamos generando conocimiento científico para darle un valor agregado, en este caso la ciencia, para la utilidad de la sociedad. ¿Qué podemos esperar de estas investigaciones científicas de ustedes, por ejemplo, de aquí a un par de meses? Lo primero sería identificar variantes que preocupen para tomar las medidas que sean necesarias para hacer el control de esas variantes. Y esta investigación, esto es parte de la monitorización epidemiológica que se debe seguir. Entonces, no solo me interesa saber cuántos casos hay, cuánta gente está falleciendo, en dónde están produciendo los brotes, en dónde hay mayor riesgo de que la gente se contagie, sino saber qué variantes están circulando, cómo están circulando, en dónde están circulando. Porque eso me puede permitir tener una alerta temprana y reconocer que probablemente hay una variante que o se transmite con mayor facilidad o que existe la posibilidad de que eso ocurra, o que la vacuna o las vacunas que estén empleando tal vez no vayan a ser efectivas, o que las pruebas diagnósticas estén fallando. Entonces, esa es la utilidad que tienen estos estudios del genoma, de identificar el genoma del virus y por lo tanto saber qué variantes están circulando. Y por eso también mencionaba que es importante que más centros se vayan sumando a este proceso, porque el costo es alto, pero también la capacidad es limitada, la capacidad humana me refiero a la capacidad de personal. Y sí sería interesante que, por ejemplo, tal vez en Cuenca, en Loja, en Guayas mismo, algunos otros centros se vayan sumando para hacer esto. Doctor Patricio Rojas, estoy contra el tiempo, le quiero agradecer su amplia explicación y muy pedagógica para poder entender lo importante de la ciencia y del conocimiento cuando se crea este desde la academia. Muy gentil, doctor. Muy amables a ustedes, con gusto. Gracias al docente e investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, este centro que está analizando el comportamiento del SARS-CoV-2, el nombre científico que tiene el coronavirus y que nos trae a todos en esta situación tan complicada. Vamos a la pausa, regresar, tendremos noticias, pero del SRI. Vamos a hablar con su directora para conversar sobre cómo ha ido la recaudación en el 2020 y qué se espera para este 2021.